A recogerse con lo grande que llevo la escuela yo vengo de Cuba con mi bozadera A recogerse con lo grande que llevo la escuela un juego de bujá conmigo sale para recogerse colorante que viene por el mundo para me salto un juego de bujá conmigo sale para recogerse colorante que viene por el pelo que viene por el mundo ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Y fue pa' que lo sepa que Juan no se revienta Y fue pa' que lo sepa que Juan no se revienta Y fue pa' que lo sepa que Juan no se revienta Nos fuimos con la salsa de la palma Y fue pa' que lo sepa que Juan no se revienta Y fue pa' que lo sepa que Juan no se revienta ¡Vamos, vamos, vamos!